Enseñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discrecimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas condiciones. Condúcemos a la unidad en ti para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro perenaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. Amén. Sean todos bienvenidos a este hogar. Todos juntos como comunidad cristiana, la Santa Eucaristía. En este día, por el alma de nuestra hermana Isabel Amaya, que hoy cumple dos años que el Señor la llamó a su presencia. Vivamos con fe y esperanza esta celebración eucarística. Nos ponemos de pie y con el canto de entrada comenzamos. Música Amén. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, el Señor, en su inmenso amor, utiliza también nuestro dolor para unirnos a pensar en Él, a pensar en su perdón y en su misericordia. Ahora, como comunidad, pidiendo la misericordia de Dios por nuestra hermana Isabel Amaya, dos años de que el Señor la llamó a su presencia, y también por santos días, 15 años de haber partido en la presencia de Dios, pedimos para ellos, pues... Amén. 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 ¡Méjate! Amén. 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 Listo por mi vida, dice el Señor Dios, que nadie volverá a repetir ese refrán, en israel sepan no todas las vidas son mías lo mismo la vida del padre que la da del hijo así pues el hombre que peque ese morirá el hombre que es justo y vive de acuerdo con el derecho y la justicia que no ofrece sacrificios a los ídolos ni los adora que no deshonra a la mujer de su prójimo que no explota sus semejantes y les desvuelve la prenda empeñada que no robaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores todos creen en mi señor un corazón puro tu señor no te complaces en los sacrificios y si te ofrecieron un holocausto no te agradaría un corazón contrito te presento y a un corazón contrito tú aleluya 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 solo Dios es digno de alabar aleluya aleluya solo Dios es digno de alabar aleluya 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 solo Dios es digno de alabar aleluya solo Dios es digno de alabar aleluya ampere aleluya ama en aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiese las manos y orase por ellos los discípulos regañaron a la gente pero Jesús les dijo dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí porque de los que son como ellos es el reino de los cielos después les impuso las manos y continuó su camino Palabra del Señor Siéntense por favor Sabemos por medio de la Palabra de Dios que en la vida y en la muerte ¿Cómo sigue? Lo cantábamos, ¿verdad? Qué bonito Hasta cantado lo sabemos Claro, pero saberlo no significa aceptarlo fácilmente Porque nunca estamos conformes cuando un ser querido se nos va Siempre estamos Hablamos maravillas ¿De los días se fueron? Yo le preguntaba Y parece que le decía a ustedes también eso ¿Por qué se llevan? Nosotros nos apropiamos de nuestros seres queridos y decimos mi papá mi mamá mi esposa mi esposo mis hijos mis padres Pero si fueran de nosotros realmente si fueran de nosotros los dejáramos que se fueran No No los dejáramos ¿Cómo hubiera permitido a don Faustino que le llevaran a su colacha, verdad? No No hubiera permitido Pero como en la vida y en la muerte somos del Señor Él no nos anda pidiendo permiso para llevarnos Lo lindo es que nos demos cuenta de algo Mientras los tengamos con nosotros disfrutémoslos hasta el último suspiro Ese es el consejo que a mí me gusta dar Después todo lo demás es añadidura Dije lo que Dios me inspiró Ahora llega alguien y me dice Padre El esposo de la señora escuchó toda la humilía Y dijo